Muy buenas a todos, que pasáis por XenexudHD Bienvenidos a un nuevo canal Hoy, hoy... Ha salido el gallo Kikiriki, chaval, por aquí, en fin Bienvenidos a un nuevo canal y a nuestra serie Prehistoria en pelotas Hoy estamos aquí con nuestro amigo Nefa Bien, como siempre Hoy, antes de empezar todo esto Vamos a hablar sobre un tema bastante importante, ¿vale? El primer tema es que Nefa es gilipollas Eso es lo primero, ¿vale? Y el segundo tema es que hoy Vamos a raidear ¿Eh, Nefa? Prefiero ir a leer libros que escuchar lo que dices, tío Me has dado mucha grima Ah, pues nos vamos a raidear, ¿entonces? ¡Bien! Tú no serás tonto, ¿no? Tonto, ¿qué te esperas? A ver, antes de nada, antes de hacer todo esto Primero tenemos que hacer... Granadas, para raidear Y también vamos a hacernos... Vamos a subir un poquito como de prestigio Y vamos a hacernos la armadura de cheating ¿Vale, Nefa? ¿Qué te parece? Bien, ¿pero sabes dónde vamos a raidear? ¿Has visto alguna casa o algo? Sí, he visto una casa Ya sé cuál casa raidear y todo eso Antes de nada, vamos a hacernos flechas por si queremos tamear algo Vamos a ir... Eh... Eh... Seventa y cuatro... Eh... Quince, más o menos A ver si le das ¡Mira! ¡Madre mía, tío! Te has pasado un poco más para arriba, ¿no? ¿Eso qué? ¿La flechamancia? Lo primero de todo es que vamos a hacer explosivos Necesito piedra, traeme piedra de ahí, Nefa Vamos a ver si podemos hacer subir explosivos como para... Bueno... Ah, no, necesitamos aceite, claro El aceite que tenemos ahí, ahí tenemos aceite también Que he ido a farmear aceite Ahí está Hemos ido a farmear aceite ahí donde las... Y un poco de cheating ahí donde... Donde glaciar Tío, ¿por qué no es tiembla la casa, macho? ¿Verdad? ¿Por qué no es tiembla la casa? A ver... ¿Por qué no es tiembla la casa, tío? Hay algún bicho por aquí, ¿no? Quiero el retrasado de este, tío Lo voy a aguantar ¿Quieres retrasado? ¿Este? No me lo puedo creer, tío Vaya mongolo, tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces zumbao que nos revienta la casa, tonto? ¿Tú no serás mongolo, no, Nefa? Que no pasa nada, que ahora me meto por aquí Por el agujerito este y ya no me pilla Es verdad Es que mira qué listo el desgraciado Míralo qué listo Yo sé que me da ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, Dios mío, que se mete dentro! ¿Qué mete el morro, chaval? ¿En serio? ¿Está pegándolo a la casa? ¿Qué hace? ¿Quién? El bicho, míralo ¿Qué dices? ¿Qué le estás pegando a la casa? ¡Me cago en su madre, tío! ¡Que le está pegando a la casa, tío! ¡Dale, dale, dale, dale! Voy a sacar... Voy a sacar a... A... A árbol, espérate Voy a sacar árbol y se va a entrar el imbécil este, tío ¡Me cago en su madre, tío! ¿Pero qué día lo está pasando, tío? Mira, imbécil Te voy a reventar la cabeza Mira, mira el otro, mira el otro, ahí le pegas al otro mundo, campeón Venga, lo estoy pegando a los dos Sí que sí Los voy a reventar a los dos, por retrasado Ahí ya tenemos... Reventalos, que ahí tenemos ya un montón de hype Joder, si que he pegado... Pego a los dos que te envían a la mierda Nefa, lágate de ahí que te vas a levantar Que no, que no Eh, bueno, a ver, Nefa, vas a hacer la... Hoy en directo, en primicia, tenemos la... La raideomancia Para ver si va a salir bien el raideo o va a salir mal Vale, voy Tío, es verdad, nos faltaba metal, tío ¿Para qué? ¿Para las granadas? Sí, tío Y no tenemos nada de metal, no me acordaba ¿Cuántas granadas tenemos? Bueno, voy a... Cuatro, tío, vaya mierda Con cuatro granadas no hacemos nada Vale, con cinco granadas podremos readear una... una puerta ¿Se puede romper una puerta con cinco granadas? Creo... cuatro eran, ¿no? No sé si eran cuatro o cinco granadas ahora mismo O seis, no lo sé Vamos a farmear una granada más Y... una más y nos vamos ya, ¿vale? No creo que nadie sea tan estúpido de tamear un... un bicho de este nivel ¿Qué pasa, tío? Un terrorbir de mierda Nada más salir de mi fucking casa, no puedo ni salir de mi casa, tío En serio Madre mía Estoy ahí fuera corriendo Qué pesado, tío Saldría por ti, pero no puedo Vale, a ver, ya tenemos por fin Las siete granadas Que nos han costado farmear la sudor, lágrimas y... 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 y de todo Y pólvora Y pólvora, obviamente Y nos vamos ya A ver, cógete a... Karnor Schwarzenegger ¿Vas a hacer la... la mancia de ver si nos va a salir bien el raid o no? Sí, pero sí... necesito una granada para eso Sí, los huevos, chaval, te voy a dar una granada Claro Que no, no No es gratis la... que no es gratis la mancia, ¿sabes? No te voy a dar una granada para que hagas una mancia si nos va a salir bien el raid o no La convocación... bueno, tú mismo, luego... Estás en manos del destino Espérate ¿Estás preparado para ver la mancia? Sí, claro, estoy preparado, siempre estoy preparado Vale, ven, ven aquí, ven Es algo parecido ¿Dónde estás? Es aquí, en el carno Vale, esta... Ah, vale Esta mancia... La aprendí en uno de mis viajes a... Guadalumpur Eh, Guadalumpur Guadalumpur Guadalumpur, exacto Es que yo, claro El guadalumpurense me lo sé Entonces pues me confundo algunas veces Claro, claro, claro Vale Esta mancia se llama... ¿Tontomancia? Ostiomancia Ostiomancia, vale Ostiomancia Ostiomancia contra el suelo Vale Consiste en lo siguiente El mono me va a tirar Si me quedo arriba... Vamos a triunfar Si me caigo y me pego la ostia... Mejor que nos quedemos en casa Vale Sí Sí Vale Voy a proceder Sí Sí ¿Sie? Sí Si Una Si Dos Y tres ¡Uhhh! ¿Eso qué quiere decir? No acuerdo Así que va a salir bien la... Me sale bien el radio Vale, vale, vale Vale Yo voy a ir con árbol y tú vas a ir con elր lechai ¿no? entonces vale Vamos a decir que flechazo no vaya siguiendo Venga, vámonos, va Está un poquito lejos, eh He de decirlo todo, que está un poquito lejos, eh Pero, eh, se hace camino al andar Ya sabes, Nefa Se hace camino al andar Se hace camino al andar ¿No sabías tú eso? Sí, claro, ¿eso qué es, tío? ¿El qué? Esto aquí delante Esto, nada, una tumba No, son restos de algo ¿Hipoalergénico? Hipoalergénico ya no es hipoalergénico, así que ya pasa de él Ahora es alergénico Vamos, eh, ten cuidado con las... Hay con las sanguijuelas, eh ¿Hay sanguijuelas de verdad? Sí, sí, no, hay sanguijuelas de verdad Y como se te quedan pegadas en el bicho, tío Para sacarlas es un percal Y ten cuidado porque te pueden transmitir La enfermedad de... Del nexus, no, tío Del sida del arc ¿Qué pasa? No, te iba a decir del nexus, lo vi ya La enfermedad del nexus Tú eres tonto Eh, a ver, eh, seguimos Te estoy esperando aquí al otro lado Es que siempre eres el último en llegar en todos los lados, tío ¡Oh! Hay una espina ahí, tú! ¿Dónde? Ahí ¡Uh! ¿Qué nivel es? Bueno, no podemos tamearlo, no tenemos... Es bonito, ¿no? No tienes flechas, tú Es bonito Me recuerda a Pepinillo No, no, no me suena ¿No? ¿No te suena? No, no, no me suena No sé de quién me está hablando Bueno, venga, vámonos Tío, tenemos que salir A algún terreno que no hayan tantos malditos árboles, tío Porque es que no... Aquí, aquí delante Vale, vale, bien, bien Cuidado del... Sigue, 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 sigue No te pares, no te pares, no te pares Ya, ya, ya Tú sigue, tú sigue pa'lante Le están siguiendo un carno a nuestro carno Va a ganar abundancia Pero tú sigue ¿Esta zona no es en la que te mataron, Efa? Bueno, seguramente sí Porque te han matado en tantas zonas ya Uy, la veo ¿Esa era de piedra? Sí, es de piedra, sí Hay fuego dentro, ¿eh? ¿Qué dice? Guau, pues entonces es que hay gente dentro ¿Sabes lo que podemos hacer? ¿Qué? Tira las granas en la puerta Y en el caso de que salga alguien Lo coge con el pájaro ¿Y si lleva mucho peso o qué? Pues entonces tendrás que matarlo Tiene un sarco y un... Tendrías que coger los animales Y hacer que se caigan por el barranco ese Vale Haz que te siga el... Sí, me sigue a mí, me sigue a mí ya Hazlo, hazlo ahora, hazlo ahora Mira cómo se ve el pelo Con estos gráficos Mira cómo se ve el pelo del mono, tío Increíble Se ve flipante el pelo del mono Es como... Bueno, venga, va Vale, vete para el agua ahí Bien Se caen, se caen, se caen Muy bien, Efa ¿Has hecho algo bien? Vale, macho Vale Vale, eh... Vale, me voy a separar un poco Mira a ver si hay alguien Hola Hola Hostia Sí que hay alguien Sí que hay alguien, sí Corre, salta de direxos, corre Vámonos, vámonos, vámonos Casualidad que el tío está ahí, eh Sí, tío, qué rabia, macho ¿Sabes quién es el tío este? Sí, del primer capítulo Sí Sé dónde está, de hecho ¿Te acuerdas que te dije que había un tío Que se había... Había cogido al Arkhan Lo había matado Y le había llamado pringado Y todo eso Sé dónde vive ese tío ¿Y sabes dónde vive? ¿Dónde? Casualmente ¿Dónde nos hicimos la casa por segunda vez? ¿Te acuerdas que nos hicimos una casa de piedra? De la que hay los árboles de allí ¿Ves a mirar? ¿Ves a mirar a ver si está? Oh ¿No hay nadie? Hola No Vale, vamos a... Esa sí, ¿ves? Esa ya podemos ir Voy para allí, eh Con los bichos No está allí conectado Así que sí Pero sin matarle a ningún animal, eh Bueno Si sale alguno Lo tiramos para abajo y ya está Claro Que nos había dicho Que... Que... Cuidado que si viene otra vez Que... Nos empieza a tirar granadas Y que nos saca granadazos de nuestra casa Digo, sí Pues ahora le vamos a sacar granadazos Nosotros de su casa Pero no le mates ni nada Que no sepa quién es, ¿sabes? Vamos a ver cómo tiene distribuida la casa Vale Aquí tiene como una escorpión, ¿no? Yo entraría por aquí, por detrás Y ya está Eso es una escorpión, vale Mira, mira Escúchame, Nexus Es sencillo Dime Tiene distribuida así Tiene la parte de la entrada esta Delante tiene una doble puerta Si entramos por aquí detrás Accedemos al loot Directamente Ya, pero es que Un muro No sé si voy a poder Reventar un muro De granadas, tío Prueba Tenemos siete granadas Con siete granadas No sé si reventamos un muro, eh Prueba a ver cuánto se queda con una granada Prueba a tirar uno aquí Y vamos a ver cuánto daño Habría que tirar a esta A esta de aquí Vale, vale, vale Vale, hacemos cálculos Ya, sí que la tiro ¿Sí la tiro? Sí Sí, casi dos mil Sí, sí Vale Vale Y nos sobra una granada, creo A no ser que falle alguna Que es posible también Que falle alguna Las voy a tirar súper cerca Para no fallarla, pero Vale Ahí está Tienes tres aún, ¿no? Me quedan dos Vale Vale, sí Se rompe, se rompe Te he dicho Te sobraba una Ahora ten cuidado Por si sale algún bicho Vale, 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 vale Pues ya Se la ha hecho igual ¿Se ha hecho la casa igual Que nosotros? Qué miedo En el otro ¿Lo te acuerdas Como la hicimos nosotros? Pues se la ha hecho igual El tío Me la quito, tío Qué rabia Es este, ¿no? Sí, Doritos Es este Pero no tiene nada, ¿no? No tiene nada, tío No tiene nada Es desgraciado, eh Está todo vacío Creo que lo han raideado ya, tío Este, eh O eso O no hemos dado con el O eso O la mancia Que has hecho Es una mierda Tal vez puede ser Oye, no te digo yo La mancia que has hecho No ha funcionado Yo creo que lo tiene Debajo de la fundación ¿Pero cómo va a tenerlo Debajo de la fundación? ¿La has matado? Sí, le he matado Si querés Muy bien, Nefa Pues ahora ya vas a ver Quién somos Bueno, no pasa nada Y va a venir En nuestra casa Y nos va Pondrá casi todas las sardinas Y como hay 15 en el server Sí, pero pondrá la tribu también Mentira Claro Bueno, ¿qué hacemos entonces ahora? Esperamos a que el otro se vaya Y le rodeamos la casa Pues sí Vuelve para yo a mirar a ver Si está Vamos a mirar, va Hola Es en plan ¿Ya te has ido? ¿Ya te has ido? Hola ¿Ya te has ido? Está el tío aquí, está el tío aquí Está el tío ahí Le rodeamos desde el techo entonces Oye, oye compi ¿Qué te has hecho? ¿Qué pasa? He visto a un tío con un rex tirándote los dinos para abajo No sé si eran tuyos No sé, solo sé que un tío con un rex te tiró los dinos para abajo Es mentira más gorda Voy a echar un vuelo por aquí Si lo veo te aviso Pero está todo cabreado ¿Por qué? Porque le ha desaparecido un track Le ha desaparecido un track Pero no hemos ido nosotros, ¿no? Está todo cabreado Yo creo que me ha visto el tío de antes ¿En serio? No sé, me dice ¿Quién eres el tío que yo? No, coleguilla cae por aquí ¿Sabes? No le voy a decir que soy nada de nada Yo creo que lo ha colado, ¿eh? Bien, chicos Hemos vuelto a casa Y aquí hay un agujero, ¿vale? Que no os preocupéis Ni unos enredeos Que lo he hecho yo Para poder sacar el otro heteronodón Que, por cierto, Nefa No le dijimos Pero habíamos pillado este heteronodón Porque estaba dormido por una serpiente Y no le hemos puesto nombre ¿Una no Amancia? ¿Sí? 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 ¿No, Neva Amancia? ¿Sí? Vale, confirmamos no Amancia ¿Confirmamos no Amancia? Sí, sí Por cierto, Nefa ha muerto Y... Claro, ha muerto Sí, has muerto Y de hecho te voy a tocar la armónica No, no, no No, sí, venga, anda, va Que no, flipes Bueno, ha muerto fuera de cámaras Así que no se lo voy a contar Eh... La cosa es que Tenemos que poner un nuevo heteronodón Un nuevo nombre del heteronodón Y también Aparte de todo esto Bueno, hemos vuelto más que nada Para hacer más granadas Para ir a rodear la otra casa A ver, explosivos Vale ¡11 granadas tú, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡11 granadas, eh! Por el camino hemos pillado huevos Y esto Que en verdad no nos sirve para nada Que es una... Es un anagrama para la... Para la... Montura del... Del Raptor Pero bueno En fin A ver, Nefa ¿Cómo va a ser la nueva Amancia? A ver Me pregunto cómo... ¿Cómo harás para... Para... Para que... Que en estas nuevas Amancias Tan innovadoras? Yo no las creo, compañero Yo con mis viajes Eh... Bueno, si las creo Pero las invento yo Cuando me aburro Ah, vale, vale Y... Bueno Gracias a mis viajes He quedado por todo el mundo Entre ellas Las Islas Amazonas Eh... Vila Juiga Vila Juiga está entre esas islas ¿Sí? Sí, sí Sí ¿Y dónde está la isla de la Juiga? Eh... Bueno Vila Juiga es la isla más grande De las Islas Amazonas Está en el medio Es la que hace el ojo del Triángulo Illuminati Y bueno Es una isla submarina, claro Nefa Rey También abre chakras De hecho Además ha abierto Me ha abierto el tercer chakra Me lo ha dejado bien abierto Pero yo lo oye El tercer ojo, perdón Me lo he metido Y al final lo he abierto Bien Nefa ¿Cuál es la mancia para ponerle el nombre al teranodón nuevo? Vale, a ver Al teranodón que nos encontramos el otro día dormido Y lo hemos tameado ¿Cómo me habías dicho que se llamaba la mancia? No me acuerdo, la verdad Tirachines en el ojo mancia Ah, vale Vale, vale, vale Era algo Tú te vas a quedar quieto Mira para casa Quítate los pantalones Oye Quítate los pantalones Confía en mí ¿Estás seguro? Los pantalones he dicho solo Vale, vale, vale Si te pica Es que va a durar mucho Si no te pica Es que... Podemos ir cajando la calza ¿Vale? ¿Estás preparado? Vale, ¿me agacho? No hace falta Vale Ahí va Hostia Está picao Pues me ha dado la cabeza, de gracia ¿Cómo no me va a picar? Está picao Entonces Va a tener mucha vida por delante Pero aquí tiene que ver eso con el nombre O sea No hay que ver Esto es para ganar tiempo para ponerle el nombre Sería tonto, tío Se va a llamar En el ojo Flechazo en el ojo Pero ya teníamos uno que se llamaba Flechazo en el ojo Y se nos escapó ¿Ves? Eso es una mala señal Bueno, en fin Pero como tú eres Tauro No lo entiendes Que yo no soy Tauro Que tú eres lo que yo te diga ¿Sí? Sí Sí, sí Vale Vale, a ver Vamos a guardar los bichos estos Y nos vamos a raider una casita ¿Vale? La casita que nos hemos dejado antes ¿Sí? Sí ¿Por qué te paras a picar el tronco, compañero? Eh, estaba haciendo la troncomancia Para saber A ver No lo intentes porque no te va a salir Espérate, espérate, espérate Esta piedra me está diciendo algo Esta piedra, eh A ver ¿Sí? 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 Sí, 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 sí Por aquí, es por aquí A ver Que eres tonto, Tavi No, en verdad En verdad estaba reparando el La Lo del fuego, ¿verdad? Hemos visto donde hay una casa, ¿vale? Pero es una casa de mierda O sea, es una casa de madera Y hemos divisado más o menos cuando volvíamos Que lo estaba grabando Lo he cortado Porque digo Si tenemos que hacer las granadas y todo Vamos a tratar 30 años Y eso Hemos tratado 30 años de hacer las granadas Pero hemos visto la casa La cosa es que es una casa de madera Hay un Argentavis Pero no sabemos si está Si está tameado Bueno, está tameado, sí ¿Está tameado, sí? ¿Sí? 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 ¿Quieres que te diga el símbolo del zodiaco Del zodiaco Del zodiaco de nuestro Argentavis ese? Sí, claro Es Tauro también ¿Tauro también? ¿Por qué? ¿Por qué es un canotauro? Eh... No Porque le voy a pegar una cornada en el ojo Que va a flipar ¿Con qué le vas a pegar la cornada? No se puede saber ¡Hostia! ¡Un tío! ¡Un tío! ¡Un cocodrino! ¡Nefa! ¡Qué desgraciado! Estaba ahí agazapao el tío Esto no lo has previsto, ¿eh? Esto no lo has previsto, esto, ¿eh? Sí lo he visto Tanta notista que eres Y no lo has visto A ver Vale, la casa está muy cerca De donde estaba el otro tío Es muy importante Que no matemos a nadie En EFA Que no matemos a nadie Que yo no he sido Es muy importante Es muy importante Que no matemos absolutamente nadie Porque si matamos a alguien Ya sabrán que hemos sido nosotros, ¿vale? Porque tú Le dan aquí a la L Mira O sea, mirad las veces que han muerto los miembros de nuestra tribu, tío Esto parece, tío Escúchame, escúchame Esto parece, macho, tío Yo qué sé El tío estaba durmiendo Yo solo sé Yo solo sé que aquí solo hay cosas rojas, tío De gente de nuestra tribu En la tribu somos uno, dos, tres, cuatro, cinco Somos seis Y aquí es más rojo que amarillo Mira, te voy a hacer Te voy a hacer la dilomancia Si el dilo cae en el agua Si el dilo cae en el agua Quiere decir Que rediremos la casa Si no De tres golpes Si no Prepárate para morir Claro Uno Dos Vale, ha muerto No se os vale la mancia Te lo he dicho No fuerces la máquina A ver, Nefa ¿Tú has hecho la red de mancia? Para ver si vamos a volver a la casa o no Lo hemos hecho antes ¿Y qué había salido? Que sí Ya vamos a sacar loot hoy Ah, vale Que hoy vamos a sacar loot Sí Pues de momento Las predicciones no están yendo muy bien De momento No lleva mucho loot Pero eso se mantiene durante 24 horas Mira, ahí está la casa, Nefa Ahí está ¿La ves? Muy bien Pero yo estoy atrás Porque no tengo hasta mina ¡Pues avísame, tío! ¿Ves? Aquí se llama La tribu Company of the Mercenary Compañía de mercenario Bueno, mercenario ¿Qué te parece si le agredeamos? A base de golpes A ver, espérate que escucha algo Escucha algo, dice B ¿Qué hace? Está vacío Puedes proceder a... Ahí está Yo solo tengo que Ponerme así Vale, antes de entrar Voy a hacer la Predicción de cofremancia, ¿vale? ¿De cuántos cofres vamos a conseguir? ¿De qué va a haber ahí dentro, vale? A ver Yo solo con ver Asomarme un segundo desde fuera Voy a saber En cantidades exactas Todo lo que hay dentro ¿En cantidades exactas? Pues te está jugando mucho de ahí Otra cosa es que acierte Vale, ya está Me asomo y salgo Vale Así a ojo He olido 37 de pólvora Te la ha jugado Te la ha jugado Y mucha madera A ver las compañeros Te la ha jugado Te la ha jugado ¡Oh! Tiene un montón de comida Aquí tiene... Tiene aquí bastante... Bastantes cositas Mira, no sale el de trike ¿Sale el de trike? Sí Olé, chaval Llévate todo el carbón Que esto es interesante También Espérate que estoy buscando A ver si puedo craftear Por por ahí Vuelterla ahí ¡Eso no se vale, tío! La has cagao, tío No hay por por a manciar Y lo bien que hubiese quedado Oye, pues no está mal, eh No está mal Mira, tiene... He conseguido cinco paredes, tú De madera Fantástico Te las voy a poner aquí al carno Le dejamos una nota No Pero, tío, pero no le desnudes, tío ¿Por qué le desnudas? Tenía... Porque sí, tío ¿Por qué no? ¿Para qué le desnudas, tío? Si ahora, o sea He recorrido medio mapa Y lo mira, ¿sabes? Lo mira a ver si está seguro Que ha recorrido medio mapa Y en verdad he recorrido Solo dos cuadros del mapa, ¿sabes? Ni eso, uno lo he recorrido Vale, vamos a la casa del tío aquel A ver si está Está despierto Tengo una granada encima, eh Sí, tengo 11 granadas Haz así una mancia A ver si está o no Vamos a ver Esto va a ser la... Chisma estabulador mancia, ¿vale? Vale Significa en... Que mira hasta los jugadores Que están conectados Y los que no Exactamente A ver si me suena alguno de antes Madre mía Tendremos que pegarle un gol... Mira, aquí hay un trike Está el tío, míralo Está aquí Buenas tardes, compañero Hola, guapo Toma mierda Madre mía, me la quedo Hola, ¿qué es? Colecciono cacas, tío ¿Me la puedo quedar? Somos unos... Estamos pasando por aquí ¿No estás algo para seguir nuestro viaje? ¿A qué? Para continuar nuestro viaje Una cosa, el de Rex Graciasillo ¿Qué? El de Rex Le gusta tirar animales por ahí, ¿no? ¿Qué Rex? Se llama Carno Esto se llama Carnosaurio Señor Ah, coño No, no, que haya alguien allí Con un Rex Estamos buscando al Rex, tú Pero vamos a ver Vamos a ver, alma de cántaro ¿Tú crees que yo Con una armadura de chitín Voy a tener un Rex? ¿Tú crees que yo... Está todo morado A ver, señor Señor, señor ¿Ha tomado usted algún estupefaciente O algo por el estilo? Puede ser, ¿por qué? Se nota, se nota No, no, por nada Por nada Simplemente por preguntar Oye, ¿es el Bigfoot? ¿De dónde es? Es un árbol tallado como un Bigfoot Pregúntale cómo se llama, tío Claro, no Oye, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Oye, ¿qué haces con eso, eh? Todo el gato ¿Qué miras tanto? Dani Ah, Dani, mira Yo me llamo Jacinto Y mi amigo se llama Alfredo Contigo nos vimos hace poco, ¿no? Contigo Pero, tío ¿Te metes el catalejo en el cerebro Pa ver o qué? Madre mía Es que ese nombre de triunfo me recuerda... A ver, ha fumado Echame el aliento A ver, échale el aliento ¿Has fumado algo? Echame el aliento ¿Has fumado algo? ¿Has fumado algo? Put... Ha fumado Echame el aliento Que me eches el aliento ¿Has fumado? ¿Has sentado mal la terna? Mira... ¿Pero qué haces, tío? ¿Has fumado algo? Esto es fumadisimo Vamos a ver Ha fumado Mira la verdad Uy, uy, uy Que ha sacado la escopeta Que ha sacado la escopeta Ten cuidado ¿Quieres que te saque yo mi escopeta? Cuidado Que ha sacado la escopeta, eh Como te saque yo la escopeta Que tengo entre mis patas Ya verás Toma escopeta Toma escopeta Se quitan los pantalones Eso sí que es una escopeta, chaval Así nos va a matar, tío Yo creo que sí, ¿no? Porque eso es la escopeta A ver, pero ¿por qué sacas la escopeta, tío? ¿Qué quieres hacer con eso, tío? Guarda eso, anda, que eso lo carga el diablo ¿Pero el qué? ¿Qué te pasa? ¿Ha fumao? Que sí, he fumao No, pero... Oye, no paro de reírse el pavo, tío Está hablando solo, está mirando para atrás No paro de reírse el pavo, tío Bien, chicos, llevamos esperando bastante rato que el tío ese se vaya a dormir o que se pire Y parece ser que ya se ha pirado, llevamos como unos 20 minutos por aquí subiendo de nivel a los animales ¿Dónde vas? Para la casa, ¿no? Pues si es por allí ¿Qué dices tú? ¿Es por allí la casa? Mira, aquí a la derecha, mira el arc, tío ¿El arc? Bueno, vamos para allá Y se ha ido a dormir, parece, así que vamos a ir Y vamos a abrir la casa En canal Como si fuese eso, vamos Va a aparecer eso cuando no he Separado las aguas del de este ¿Y los animales? No lo sé ¿Se las habrá caído para abajo o qué? ¿Será que los animales para abajo? Pues mira Capaz que está aquí, ¿eh? Capaz que está conectado, ¿verdad? Capaz que está conectado el tío, ¿eh? Se ha ido por ahí un momento Habla, a ver si está Compañero, ¿quieres que te tiren las cartas? Te adivino el futuro Bueno, va, venga, vámonos Vamos a poner Que te adivino el futuro, compañero Vamos a dejar Quédeme ir para aquí pesado Eres Tauro Tú no serás tonto, ¿no? Tú eres tonto Eres Tauro, no eres Tauro Venga, va Nefa Espérate, espérate ¿Hueles eso? Aquí, 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 aquí Huele ¡Huele! Pólvora, tío, aquí hay pólvora Espérate, déjame chupar la pared Veinticuatro de pólvora ¿Hueles pólvora? ¡Que has tirado! ¡Uy! De ahí me quiero volar a pólvora, joder, tío Me has hecho gasto en nada, tío La pin mancia Para, va, Nefa, vámonos ya Vámonos ya, va Voy a adivinar el pin Uno, dos, tres Nefa, va, para de perder el tiempo, va Para de perder el tiempo, va, tío Que tenemos que tirar la granada ya, macho Nefa ¿Qué? Nefa, va, tío, va, en serio Vámonos, que tengo que tirar Tío, a ver Es que vas a tardar muchísimo, tío O sea, que no lo vas a adivinar nunca en la vida, tío, Nefa Uno, cuatro, siete, ocho Sí, claro ¡Ah, cae, cae, cae! Ha sonado, ha sonado, ha sonado ¿Tú sabes cuando los que roban Abren ahí el... Giran el clic, 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 clic Y se escucha algo, pues ha sonado Sí, sí, a ver, ha sonado Uno, cuatro, siete... A ver... Nueve ¡Hostia, es verdad! ¡Ha sonado! ¡Ha sonado, eh! ¡Ha sonado, ha sonado! Uno, cuatro, nueve, seis Va, Nefa, tío, que tengo que tirar la granada La tiro, eh La pirmancia no falla Uno, dos, cinco, seis Mira, te voy a tirar la granada aquí Como no... Eh... Voy a tirar la... La pirmancia está saliendo ya Voy a contar hasta cinco Y voy a tirar la granada Me da igual si mueres, ¿vale? Que no... Uno Uno, dos Dos Cinco Tres Uno, dos, tres Cuatro Cuatro Y cinco ¡Que se ha abierto! ¡Que cojones, tío! ¡Que se ha abierto! ¡Que se ha abierto! ¡Que se ha abierto! ¿Que se ha abierto! ¡Que se ha abierto! ¡Que se ha abierto! ¡Que cojones, tío! ¿Cuál es el pin? ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Que va! ¡En serio! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Es verdad! ¡Es un adentro! ¡Es un adentro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me está atacando al lado! ¡Que me está atacando al lado! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero que se ha abierto, tío, tío! ¡La pirmancia! ¡Que cojones! O sea, ¿en serio está? ¿El tío? ¿Quién? ¿Qué se ha abierto, tío, tío? ¿El tío este es un fumado? Así te lo digo de claro El tío... Espera, voy a cerrar la puerta Para que no nos ataque el dedo A su propia puerta, ¿sabes? ¡Pero que el tío el tío El mató fumado ¡Pero que me ha puesto! ¡Pero tú te has... ¡Pero tú te has... ¡Pero tú no me ha caído el tío! ¡El tío el mató fumado Que le ha puesto el 1, 2, 2, 3, 4! ¡No me lo puedo creer, tío! O sea... ¡Tú piénsalo un momento! A ver qué hay... ¡Hostia! ¡Los de las armarias están bien, tío! ¡Mira, mira! ¿Pero cuál es el... ¿Uno? No, pero tiene el... ¡Yo no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Madre mía, pero si esto está lleno, chaval! ¡Está petado de cosas esto, tío! ¡Esto está petado de cosas, chaval! ¡Madre mía! A ver... ¡A ver qué tiene el... ¡Madera, fibra, tach! ¡Lol! ¡90 de metal, Nefa, tiene aquí, tío! ¡90 de metal, Nefa, tiene aquí, tío! ¿No me llevo el... ¿No me llevo el metal, Nefa? Vale. ¡Armas y armaduras! ¡Madre mía, chaval! ¡Todo... ¡Madre mía, bueno hermoso! ¡Eh, lag, lag, lag! ¿Hay lag? Sí, de lagazo. A ver qué tiene el... ¡Madre mía, chaval! ¡Vaya maldito puto fumao! ¡Se le pone! ¡Vaya puto loco! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Le pone el imbécil! Tiene montura de track. ¿Cuánto de track ya tenemos? No queremos. Tampoco tiene mucha... ¡Uh, montura de Becebufo! Montura de Becebufo, Nefa, he cogido, ¿vale? ¡¿Qué hace?! ¿Tú no serás tonto, no? Yo no he sido. Haz un poquito más de ruido, por favor. A ver si el tío es el... No tiene pruebas. Te vas a cargar al tío este... Y van a saber que hemos sido nosotros, ¿vale? O sea, Nexus, te acabo de abrir una puta casa con la pismancia. O sea, a partir de ahora, me debéis todo lo que haga en serio y me lo tenéis que perdonar. Te lo digo en serio, tío. O sea, más suerte puedes tener, por favor, tío. O sea, esto se lo dices a alguien y no se lo cree, tío. Suerte que lo he grabado, tío. Porque si no... Bueno, va, coge todo lo que... Voy a empezar a dejar cosas ahí en el... ¡Eh, Nefa, que no se abre la puerta! ¿Qué dices? No. No se... ¿Por qué no se abre, tío? ¿Lag? No. El armario sí que me deja por la puerta, ¿no? Te lo ha laggeado, te lo ha laggeado. Ah, vale, vale, ya está. Uf, qué susto. Vale, voy a dejar todas las cosas en el bicho. Mira, mira, mira. Esto carboncito que me va a llevar todo rico. Mira, cómo te rimo, eh. Voy a dejar... Voy a dejando las cosas aquí en el... En el bicho. Ahí tiene pólvora, tío. Ve metiéndolo todo, ve metiéndolo todo en los bichos. El tío, el tío no está, no ha conectado. No. Es que, es que no está su cadáver aquí, eh. O sea, no está su cuerpo aquí, eh. Este es el cuerpo del... Se ve a veces su compañero, pero no está su cuerpo aquí, eh. Oscurio. Este no era, ¿no? El otro era Kirito. Kirito. Pilla, pilla el... Pilla el de este... ¿Eh? Es el protagonista de la serie de Shao. Pilla, pilla Silex, tío. ¡Hostia, hostia, que está aquí, Nefa! ¡Que está aquí, que está aquí! ¡Cole, cole, cole! ¡Cole, cole, cole! ¡Cole, cole, cole! ¡Que está aquí, que no deja salir! ¡Fuera! ¡Que está aquí! ¡Fuera! ¡Corre, corre, corre! ¡Súmero! ¡Mierda, tío! ¡Corre, se le ha ido el pájaro a la mierda, tío! ¡Que está aquí, que está aquí! ¡Que está aquí, que está aquí! ¡Que me está disparando! ¿Qué dices? ¿En serio? ¡No estás, no estás! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Mado, mado, 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 mado! ¿Te ha dado? ¡Me ha dejado un tienso! ¡Me ha dejado un tienso! ¿Qué dices, tío? ¿Te mata? ¡No, no, 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 no! ¡No jodas, tío! ¡Vamos con los bichos y los matamos! ¡No, no, no, no! ¡Me ha matado! ¿Te ha matado? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Dios, tío! ¡Pero, pero, ¿de dónde ha salido el tío? ¡Pero, ¿qué has pillado tú? ¿Todo el tiempo ha pillado algo? Sí, sí, he pillado un montón de metal y una... No es bueno ni montar al mono, tío, he pillado un montón de cosas. He pillado la montura de este bufo, he pillado un montón de metal, noventa de metal o así. O sea, me he intentado montar en el bicho, tío. ¿Qué ha dicho el tío? No sé, no lo he escuchado. ¿Qué te ha dicho? Yo lo he escuchado decirle de todo menos guapo. He pillado un montón de silex. A mí se lo ha matado para pillar pólvora y un poquito de carbón, tío. En verdad lo podríamos haber matado, en verdad, eh. Pero si iba full metal, chaval. Bueno, iba con metal y tenía escopeta. Depende de la... Si se metía dentro de su casa y que no lo matábamos. Tío, o sea, lo que no nos pasa a nosotros, tío. Suelta que lo estamos grabando, que si no, eh. Esto la gente no se lo cree, tío. Pero tío, o sea... Me voy a echar la lotería, chaval, o sea... La figmancia funciona, la figmancia. Tío, a partir de ahora, Nefa, tengo una idea. A partir de ahora, en vez de ahorrar en... O sea, en vez de hacer C4s, podemos hacer una cosa, tío. En vez de hacer C4s... Fabricamos, yo qué sé, una toga para ti, ¿sabes? Una toga. Para ir a verdear, ¿sabes? En plan Gatars. Una toga, armamos una toga, ¿vale? Y vamos ahí en plan Gandalf abriendo las puertas de la gente. ¿Qué te parece, Nefa? Adivinando la contraseña. Chaval, chaval. No, pero la contraseña era súper fácil. O sea, cualquiera la podía haber adivinado, ¿sabes? Yo creo que el tío pensó... Bah, esto le voy a poner el pin que sea. No creo que se moleste a mirar el pin, ¿sabes? Pero tú has visto lo que acababa de pasar aquí. O sea, ¿qué está pasando, tío? O sea... He flipado, la verdad. He flipado hasta tres colores. ¿Por qué? Pues se me ha quedado pillado en un lado. Joder, tío. Espérate, que yo creo que voy con él. Madre mía, Nefa. ¿Tengo que tocar la monica? Mira, la monica. Ahí está. Me suda de la polla haber muerto, la verdad. Joder, tío, Nefa. Es que ¿para qué vas solo, tío? Tío, porque no solo tampoco los animales, tío. Es que todos los animales que tocas tú... Todos los animales que tocas mueren. Que está aquí el carno. Cállate. ¿Ves? Esto lo dejamos aquí y ahora en el vídeo queda perfecto. ¿Ves? Aquí, mirad lo del carno. Qué bonito. ¿Ves? Le está dando un espasmo. ¿Ves? Es que mira que vivo está. Tío, tío. Mira en la boca. ¿Ves cómo el carno está bien? ¿Qué pasa, Arnold? ¿Carnol? ¿Arnold? ¿Cómo te llamamos? ¿Carnol Solchenager? ¿Ves? Se está saliendo. Fíjate, está saliendo poco a poco. Míralo, míralo. No sé por qué que no me convence mucho, eh. No sé. Mira, ponle el pasivo que si no se sale. Ahí está. Venga, va. Despide el vídeo aquí. Que está bien. Que él durma así. Bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Hoy no ha muerto ningún animal. No ha muerto ninguno. Como podéis ver ahí está el carno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado y queréis más, si queréis más serie, como siempre, ya sabéis, apoyadnos con un super like, favoritos, compartidlo con todos nuestros amigos y suscribiros si no lo estáis. No, carno. Hasta mañana. Adiós. No salgas de casa. No salgas de casa. De verdad, no. No salgas de casa. 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 No salgas de casa.